Mostrala Ahora te la roba Amiga, yo me paso a ningún lado El menor ¿De qué vamos a comer? ¡Ay! Los tachones con un poco a pedido de Lola y Lutra Me sufriré ¡Pas! Miren lo que cociné Creo que le voy a estar a 4 minutos A ver, mostré ese viajero Gatorade de uva Obvio Estoy No estoy Atiendo ¡Ay! ¡No te voy a sacar la atención! ¡Dale un beso otra vez! No puedo cambiar la atención No puedo cambiar la atención Fotovlog Fotovlog Hoy se encana toda la noche Están muy bien Días ¡Un beso otra vez! ¡Mira la noche! Están con un beso otra vez En la noche Ves escena Ves escena Estaba en el barrio Estaba en el barrio Estaba en el barrio Estaba en el barrio Yo sí tengo un amigo Yo tengo un jefe Me pasa la zona Estaba en el barrio Estaba en el barrio Está chupita Está apetita ¿Qué es? Van a ser estética Buenas tard ¡Hola! Los sueños son como el buen vino El turno de la joie El bien del chagrín Afaibli para la fin ¿Qué es? ¿Qué te veo? ¿Cómo va? ¡Parte y coche! Siempre en el turista vos ¡Me estaba tirando! ¿Por qué están solas? ¿Qué quiere volar? ¿Por qué no me enamoran? ¡Me caen, me caen, me caen! La gente cruza como si estuviese en el pueblo No sé por qué Ese es nuestro punto de encuentro Los tres canes Esperemos que sea fácil de encontrarnos ¡Joyes! Mi casa es un desastre Y no puedo más Tu oración Que caros son los precios del amor Oye, pastores No estás con vos Y simplemente pásate Tengo ganas de verte Y simplemente pásate Y simplemente pásate Las zonas muertes Las zonas muertes Y rímen en el mundo Y cuando vuestro mental Se sienten muertes Y cuando vuelvo a ver los años Es desespero por donde A ver, maldere A ver, maldere Mando metido En un domingo Devigable Amanecido No pones desastre, y escucho voces que me dicen ángel Y a donde vayas, siempre voy a llevarte Tienes a tu vida la conciencia que confí Te estoy teniendo bien la tierra como a ti Atormentado a su mansión y a mi fe Que paso a la noche, no sé Sáquenme esos fallazos, sáquenlos de mi cancha Que fico que no soy vivo, que fico que no hay vergüenza Si cada vez que te pierdo, siento que al lado de nuestro infierno De vez en cuando me acuerdo, de vos y yo en el infierno Me acuerdo Buenas noches, Buenos Aires En la noche cual nadie se avecina tempestades, terremotos y una calle Se queman las horas de esta mañana, nadie me espera Como me gusta verte caminar a ser ¡Gracias! 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 Por favor, recuerda Quiero que perdéですね ¿Que te pasas? No perdonare Si amada No perdonare Bueno, venimos a comprar Vamos a probar porque una vez se le pagó rasta ¿Pago ya lo probaste? No Bueno, yo tampoco Vamos a hacer una degustación ¿Tú contaste cómo te vas mañana? No Pero mañana es una historia de mañana Los amores son como el buen vino Donde la joya y el bien del griego Añoré por la fin, yo soy malegüe No lento camino, todo lo que yo no Es muy bueno, boludo Ay, qué rico que es Era una rubia preciosa, llevaba a mí mi espalda El amor es dos en uno, y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir Quiero ya no a ti, te lao en este dolor Quiero, quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio en tu sinceridad Quiero, quiero amor al fin, no entes que Porque siempre estoy sola desde la mala suerte Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio en tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no basta nada si el amor No es perfecto No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación Entonces, ¿verdad? Un verdadero Quiero ser un orgullo A ver, díame del blog Volaría sin freno, solo por charlar un rato más Compartiendo tu vuelo Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol No quiero quemarme si tu encenderó A raíz de lo que hablamos vos te vas Vas cruzando la vereda sin mirar atrás Los patos se me volaron, si lo ves, cuídamelo